Desde hoy seremos almas unidas con un solo corazón, con la alegría de vivir cada día una nueva ilusión y solucionar juntos los momentos de dolor y que Dios bendiga siempre nuestro amor. Novios, Darwin y Karina, con la bendición de Dios y de nuestros queridos padres y padrinos. Padres del novio, Narciso Aguilar Charupa e Isolina Cooperante Villa. Padres de la novia, Nancy Corina Pita Fulguera y Elmer Mamani Pita, hermano. Padrinos de religión, Freddy Marcial Chayab Chirilla y Aida Choque Carvajal. Padrinos de civil, Israel González Colque y Jennifer Maidana Araníbar. Padrinos de aro, Junior Alarcón Alcones e Ived Araníbar González. Padrino de torta, Cristóbal Calle Canaza. Padrino de altar, David Castro Lucana. Queremos hacerles partícipes de nuestro enlace matrimonial por lo civil y religioso. Por lo civil que se realizará el día viernes 16 de diciembre a horas de 17 en el local Mi Fortaleza, ubicado en la calle 12 de octubre entre Presidente Montes y La Plata, zona sur. Por lo religioso se llevará a cabo el día sábado 17 de diciembre a horas 14 en la parroquia Inmaculada Concepción de La Joya, localidad La Joya. Pasada la ceremonia, las invitamos a compartir un momento especial los días 17 y 18 de diciembre del presente año en el Salón de Eventos Mi Fortaleza, ubicado en la calle 12 de octubre entre Presidente Montes y La Plata, zona sur. Se invita al departamento de Santa Cruz, a la provincia Ángel Santo Pal con sus comunidades de Santa Isabel y San Matías. A la provincia Saucari con su capital Toledo, en especial a las comunidades de Tomatoma, Chuquiña, Río Florida, Quisca y Chayabito. A la provincia Cercado, en especial a la comunidad de Choro. A la provincia Sur Carangas, a la segunda sección Escara, Belén de Andamarca, en especial al Cantón Calama. Se invita a la provincia Zabaya y sus cuatro ayus, Zacari, Comujo, Canace y Collana. Se invita también a la provincia Mequillones, La Ribera, Carangas y Todos Santos. Asimismo invitamos a la provincia Litoral, Huachacaya y sus cuatro ayus, Collana, Tuana, Capi y Camacha. Residentes en el interior del país, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Potosí, Tarija y a todo el occidente orureño. Residentes en el exterior del país, Italia, Argentina, Chile, Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, Pozo al Monte y Arica. A los mercados de Oruro, Cantuta, Fermín López, Auto Venta, en especial al Sindicato 10 de Septiembre, Mercado Avaroa, Mercado Yung, Mercado Evo Morales y Superferia. También al Club 2 de Febrero de la Familia Pita y al Club Deportivo Shalone de la Asociación de Fútbol Oruro. Bloques que nos acompañan, Bloque Tigres de Paco Cagua, Bloque Familia Pita, Bloque a Hijados de Israel González, Bloque a Fadel y demás bloques invitados. Este evento estará amerizado por las mejores grupas del momento, tu real tensión. A mi corazóncito, otra vez perdimos, otra vez jugaron, con mis sentimientos, ella no me amaba. Los Superreyes Mil amores han pasado con mi vida, mil amores tocaron mi corazón. Real Pasión Mientes aquí, mientes allá, y a todos te dicen, mujer caradura. Lucy Mare Tu corazón, corazón, no huele la pena, mi llora, mi corazón. Herido corazón No me dejes, amor mío, no, 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 mi amor. Sabes que estoy sufriendo, no te alejes de mi lado. Seguiremos bailando con la banda de Cafú. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Y además, con un grupo sorpresa. Con toda la tecnología de sonido, luxos e imagen, sonido, audio, max. A quienes no pudimos hacer llegar la tarjeta de invitación, la hacemos extensiva mediante la presente. Es una cordial invitación de los novios Darwin y Karina.